Gran jugada y pica nacional. Se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Ligero retraso para Princes Delta. Se pone rápidamente en carrera dejando a Maygill en el último lugar. Por la segunda línea, Tamarit Moon trata de jugársela desde el principio. Aunque Wonder Woman le plantea lucha por la parte interior de escuela. Wonder Woman saca pescuezo de ventaja sobre Tamarit Moon. A todas estas viene la número 5. La llegó a Linda Narica para el tercero. El rey viene rebasando ahora la malagueña y pasa al tercero. La malagueña dejando ahora en el cuarto lugar a la número 5 Linda Narita. Bastante cerca viene por la parte interior la llegó a Princes Delta. El resto lejos cuando se aproximan ya a la última curva. Wonder Woman en la lucha por el primer lugar con Tamarit Moon por la segunda línea. Entraron a la recta final Wonder Woman tratando de dominar. La llegó a Tamarit Moon trata de buscar ahora cambiando de línea por la parte interior. Y la malagueña igualmente pues se está abriendo un tanto a la llegó a Wonder Woman. Wonder Woman en la delantera dominando cuando faltan 200 metros para la llegada. La atropellada ahora por la parte interior pero faltan 100 metros y les gana fácilmente Wonder Woman. Número 1 les gana Wonder Woman la quinta válida para el 5 de 6. Al final Linda Narita número 5 al segundo. En el tercero la malagueña. En el cuarto lugar Tamarit Moon junto con la llegó a Princes Delta. Y al final del grupo Majila, la número 3 Majila, arribó en el último lugar.